Ahí ya tenemos entonces lo que es el segundo panel del día, un panel fantástico, un panel de cosas muy concretas, un panel que va a moderar Andrea Polaro, que dirige el Montevideo Lab de la Intendencia Municipal de Montevideo, que sería como el Ayuntamiento de la Ciudad Capital de Uruguay, y vamos a tener dos estupendas experiencias que Andrea misma va a presentar. ¿Verdad, Mariana? Sí, como bien decías, dos experiencias maravillosas, lo dejamos tranquilo ahora para que no hablen portuñol, tenemos traducción simultánea del portugués, así que si lo querés practicar al portuñol, te sale bien, lo reconozco, pero si querés podés hablar en portugués, le recordamos a la gente que debajo, en el menú, en Zoom, tienen la posibilidad de poner en interpretación el idioma, entonces de esa manera lo podemos todos comprender correctamente a Oda, que seguramente no va a hablar en portugués. Así que bueno, Andrea, bienvenida, muchísimas gracias por esta moderación, y te dejamos al mando de la Semana de la Innovación Pública. Muchísimas gracias por la invitación, es un lujo, como siempre, poder compartir no solo experiencias, sino estas reflexiones que nos hacen pensar juntos y juntas, y creo que es de lo más rico, y esta red de laboratorios que hace tanto tiempo venimos gestando en un sentido bastante divergente o bastante alternativo, creo que es de las cosas más interesantes que seguimos teniendo, quienes estamos en las coordinaciones, en las promociones de laboratorios o de innovación. Así que, felicitaciones, digamos, empujando ese carro, que nos viene muy bien. Para mí es un lujo también presentar dos experiencias que surgieron en el marco de los LAVIC, de los Laboratorios de Innovación Ciudadana, experiencias que en principio son proyectos que se presentan con un formato más individual, y luego a través de un proceso colaborativo crecen, se desarrollan, cambian, mutan, y se genera un nuevo proyecto, que es lo que nos van a presentar hoy, y después pensar cómo esos proyectos que fueron mutando pueden seguir vivos, buscando cómo hacer para mantenerse, cómo golpear puertas para que se abran otras, y de eso es un poco el interés que tenemos en esta mesa, de poder pensar en esos recorridos, como la de Innovación Ciudadana, también es una serie de mojones y de transformaciones que sin otros serían posibles. Así que ahora voy a presentar primero a Oda, Oda Ir Scatolini, es director ejecutivo del Instituto de Invento de Tecnologías Apropiadas para la Sustentabilidad de Brasil, y nos va a presentar el proyecto Elevanza, ¿no? Elevanza. Así que te doy la palabra, la idea es que la presentación sea de unos 10 minutos, para poder cumplir con el tiempo. Ok. Bien, gracias. Gracias, André. Gracias a Segib por el convite. Buenas tardes a todos y todas. Yo me gustaría compartir la tela, ¿puedo? Sí, sí. Sí. ¿Están viendo? Sí. Bueno, gente, yo me llamo de Oda Ir Scatolini, yo soy biólogo, vivo en Brasília, ¿no? No Brasil. Yo me gustaría comenzar esta presentación volando en 2015, ¿no? Que fue un año complicado. A gente vinha ya en una serie muy complicada de dengue en Brasil, ¿no? Varios años, batiendo recordes. En 2015, ¿teve la entrada de la Zika y la chikungunya también en Brasil, ¿no? Y el gran vilón de esta historia es este mosquito, ¿no? Aedes aegypti, ¿no? Y, en 2015, a gente teve una idea para desenvolver una tecnología y someteo para la BIC, ¿no? Para el Laboratorio Iberoamericano de Inovación Cidadán. Él fue seleccionado. Y a gente comenzó a prototipar, ¿no? Entonces, ¿no? Fue en Brasil y en el Rio de Janeiro. Un sistema de monitoreamiento cidadán, ¿no? Entonces, los usuarios, los colaboradores, ellos hacían armadilhas caseiras, que es una armadilha de ovi-posición, ¿no? Onde las fêmeas de Aedes colocan sus ovos. Ahí, usando un aplicativo llamado Aetrap, fotografaban semanalmente, fotografaban semanalmente estas amostras, y ellas son enviadas por un servidor que hace la contaje automática del número de ovos y coloca en un mapa abierto, ¿no? Onde poder público y sociedad civil pueden tener una noción de dónde hay y no hay Aedes y del índice de infestación, ¿no? Y fue un proyecto importante porque, hasta entonces, el monitoreamiento era hecho a cargo solamente del poder público, ¿no? Aquí está la armadilha que a gente utiliza, toda feita con materiales simples, baratos, ¿no? Aquí una amostra, estos puntitos pretos, ¿no? Aquí son los ovos de Aedes y aquí un mapa del piloto que a gente hizo en Río Branco, nuestro primer piloto, ¿no? Ya mostrando datos reais ahí de infestación, ¿no? Y este proyecto, ¿no? El comenzó en Labique, ¿no? El fue creciendo y fueron surgiendo nuevos parceiros. En 2016, surgió el desafío Google de impacto social en Brasil. A gente no tenía una organización propia en la época, entonces a gente se asoció al WWF Brasil y presentó este proyecto para el desafío. Y a gente fue uno de los diez vencedores, ¿no? Y ahí a gente tuvo apoyo durante dos años ahí de Google. Y conseguimos también el apoyo de la Fundación OUK, que es una fundación suíza que nos ayudó bastante. Y, bueno, a partir de esta experiencia, otras experiencias que a gente estaba tocando paralelamente, a gente acabó fundando una organización, que es el Instituto Invento de Tecnologías Apropriadas para Sustentabilidad, en 2018. Y a gente assumió, entonces, la coordinación de este proyecto Aetrap, que a gente sigue desarrollando, ¿no? Y pasamos a trabajar también con la cocriación de tecnologías apropiadas o de bajo costo con comunidades, especialmente comunidades rurais, pero no solo. Entonces, a gente comenzó a desarrollar este trabajo en el ámbito de la red I-DIN, que es la red internacional de desenho para el desarrollo, una red fundada por una iniciativa de Udileb, un departamento de MIT, una red que está en más de 60 países. Y a gente aprendió esta metodología con ellos de cocriación y a gente quis trazer esta experiencia para el Cerrado, que es el nuestro idioma, que es donde estamos situados. Entonces, a gente fue juntando personas que tenían la misma voluntad, la afinidad, fundamos el instituto y a gente ha trabajado siguiendo tres principios. El primero es de las tecnologías apropiadas, apropiadas en el sentido de serem apropiadas por las comunidades que diseñan estas tecnologías y adecuadas a sus contextos. Podemos ser feitas con materiales baratos, reciclables, materiales presentes en las comunidades. El otro principio es la cocriación. A gente cria con las comunidades y no para las comunidades. A gente acredita que, de esta forma, estas tecnologías son mejor apropiadas. Y, por fin, también a gente trabaja en el concepto de licencias abertas. A gente acredita que, desarrollando tecnologías no patenteables, tecnologías libres, pueden ser aprimoradas, adaptadas y usadas en diferentes contextos. Bueno, una de las principales actividades que a gente realiza son las oficinas CCB, que viene del inglés, Creative Capacity Building. A gente llama de desenvolvimiento de capacidades criativas con comunidades. Entonces, aquí, por ejemplo, es una comunidad en Paracatu, Minas Gerais, envolviendo un biodigestor para producción de gas para uso doméstico, a partir de esterco de gado. Y las oficinas son muy poco material escrito y mucha mano en masa. Las personas aprenden a soldar, a cerrar, unas van enseñando las otras. Y a gente tiene una metodología, que a gente parte de un problema. Los problemas son elencados y priorizados por las propias comunidades, problemas que pueden ser resolvidos con tecnologías físicas de bajo costo. Y a gente tiene todo un paso a paso de buscar información sobre los problemas, pensar en ideas, experimentar, escolha más apropiada, detalle, construye a tecnología física, testa, pega opinión con los usuarios, que es la propia comunidad, y este ciclo continúa para el aprimoramiento de estas tecnologías. Bueno, a gente empezó en Cerrado, pero empezó a haber demanda en otros territorios también, entonces a gente ya trabajó en la Amazónia, y a gente viene trabajando también con nuestros compañeros de América Latina, en Colombia, con una organización que se llama Diversa. También trabajamos con la UACSIM, en Oaxaca, en México, con una comunidad de pescadores y pescadoras. Voy a mostrar ya un ejemplo aquí. Y a gente viene intentando expandir, fortalecer esta red en América Latina. El año pasado a gente fez una formación aquí en Brasília, en Mambaí, Goiás, para 20 facilitadores de 6 países. Y antes de la pandemia, a gente vinha haciendo oficina tras de oficina. En un año y poco, a gente hizo más de 10 oficinas con diversos parceiros, formamos más de 200 personas en esta metodología. Y es una cosa increíble de ver la capacidad creativa de estas comunidades. Aquí hay un ejemplo en Planaltina, en el Distrito Federal, donde ellos querían construir un descascador de mandioca. Y fue en nuestra primera oficina. Y yo dije, ¿será que ellos conseguen? Porque mandioca tiene formatos, tamaños tan diferentes. Y al final de 6 días de oficina, ellos tenían desarrollado una máquina que descasca, corta, lava y rala mandioca. Entonces, son siempre sorpresas, así, increíbles, cuando a gente desperta y ayuda a despertar esta capacidad de las comunidades. Y hoy, a gente ya tiene más de 40 protótipos desarrollados con comunidades aquí en Brasil. para el acceso a agua, a energía, para el procesamiento de productos de sociobiodiversidad, para plantillos agroecológicos, diversos temas de la vida rural. Aquí quería mostrar un poquito algunas de estas tecnologías en movimiento, que es un liquidificador hecho en la Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, y allá no tienen energía eléctrica. Aquí, un plantador de muda, el pessoal del MST, aquí del Distrito Federal, quien planta esto ahí, centenas por día, y fica agachando todo momento, sabe que no es fácil, ¿no? Es un plantadorzinho para plantar en pie, ¿no? Aquí, una bomba de agua carneiro, ¿no? Que existe en el mercado por 1.900 reais, y el pessoal en Mambaí conseguió construir una versión funcional con 350 reais. Aquí, fue en Oaxaca, en México, una comunidad de pescadores, que el pescado está diminuindo mucho lá, pero esas laguas tienen bioluminescencia, entonces, querían construir un pedalito para acoplar en sus canoas y a noche es lugar para los turistas para ver la bioluminescencia, como una fonte alternativa de renda. Entonces, es un trabajo que es muy satisfatórico, porque en cada lugar son temas diferentes y son cosas diferentes. Y hablando un poco de cómo estamos hoy, bueno, entonces, en el Instituto Invento, a gente viene tocando, seguiendo con el proyecto Aetrapi, realizando estas oficinas con nuevas comunidades y dando continuidad en las comunidades que a gente ya comenzó. Entonces, a gente hace parcerías con institutos de pesquisa, como a Embrapa, universidades, como a UNB, y va juntando gente especialista para mejorar estos protótipos y llegar a un nivel de un producto replicado. Entonces, estamos en este momento ahora. Y también, estamos ahora montando a sede del Instituto Invento, porque hasta ahora a gente llevaba todas las herramientas y materiales en las comunidades. Y ahora, a gente conseguimos un espacio que es la Casa de Aprender, que es una área muy cerca de Brasil, a 20 minutos de la universidad, que tiene 10 mil metros de área y tiene espacio para la para la oficina, para la oficina, hay espacio para experimentación con agroecología, como agrofloresta, horta orgánica, viveiro. Entonces, ahora estamos en este momento de tener nuestra sede física, trabajar en parcería con la Universidad de Brasil, etc. Bueno, gente, las parcerías que hemos estado a lo largo del camino, aquí hay algunas delas, en el proyecto Aetrapa, empezamos a pequeña y después conseguimos parcerías con la Fiocruz, con el Instituto Paulo Freire, con las prefecturas municipales de Rio Branco, Recife, Embrapa y varias otras organizaciones. Y en esas oficinas de desenvolvimiento de tecnología también venimos trabajando con Embrapa, WWF, Núcleo de Agroecología de la UNB, con la MIT, que creó esta red y también somos parte de diversas organizaciones de la sociedad civil, como la MST, algunas cooperativas locales. Entonces, es eso. Gracias por el espacio para compartir un poco de esta experiencia y ahí siguen algunos links de nuestras redes, del proyecto Aetrapa, del Instituto Invento y de la Casa de Aprender. Gracias, gente. Muchas gracias a todas. Te pido disculpas porque en la presentación te nombré como el proyecto de vacaciones que me pasó. Eso a veces pasa. Creo que ya entró Jonathan, que es fundador del Laboratorio de Pseudo Design de México y él sí nos presentará el proyecto Elevaciones con la construcción de una silla de bipedestación. No sé si él ya está en línea. Hola, hola a todos. Sí. Hola, ¿cómo estás Jonathan? Bienvenido. Bien, bien. Muchísimas gracias por invitarnos. Un gusto. Ya estamos en tu tiempo porque estamos como muy justos de tiempo y antes que nos... Ahí está. Bien. Buenísimo, buenísimo. Pues entonces... Tú, si querés, comenzando más con la presentación, nosotros, antes que tú llegaras, los habíamos introducido como dos proyectos que surgieron presentados en los LAVIC, en los Laboratorios de Innovación Ciudadana de la CEGIV, y que fueron proyectos que tuvieron una transformación seguramente desde el inicio presentados por personas para luego transformarse en forma colaborativa y hoy tener la posibilidad de estar ya en otras ligas jugando, digamos, con otras articulaciones. Así que... Sí, sí, definitivamente. Ah, muy bien, muchísimas gracias. Por favor. Pues bueno, me presento rápido, soy Jonathan Ramírez, seguramente no me parezco al de la foto de presentación, ya tengo un poquito más de pelo, pero bueno. Soy de la Ciudad de México, yo de carrera soy diseñador industrial, y bueno, fundamos este laboratorio que se llama Pseudo Design alrededor de 2017. ya llevábamos bastante tiempo todos los colaboradores trabajando con temas de discapacidad, inclusión, etc., ¿no? De diversos aspectos, desde el universitario, el industrial, el área hospitalaria, y bueno, por ahí encontramos todos los conocimientos que necesitábamos como para poder construir cosas y materializar ideas, etc. desde el área industrial pues veíamos todo este tema de la eficiencia por la parte hospitalaria, esta cuestión de la vinculación y el centro en las personas, en enfocarse verdaderamente en las personas, y en las universidades pues aprendimos cómo empezar a generar marcos teóricos que se puedan convertir o que se puedan, sí, que se puedan convertir en aplicaciones reales. Vimos todas estas cosas fantásticas de estas áreas, pero después de mucho tiempo de estar trabajando nos dimos cuenta que también había cosas no tan buenas, ¿no? Muchas veces las universidades son un tanto ineficientes, llamémoslo así, porque a pesar de toda esta energía, todo este capital humano, todos estos recursos, es difícil que se logre transferir muchas de las tecnologías que se generan y eso a veces es una tristeza, ¿no? En el área industrial pues también notamos que este centro regido en los revenues, en las ganancias, pues a veces impide que nos acerquemos a crear soluciones que verdaderamente nos puedan satisfacer un montón de problemas que tenemos, ¿no? Y el área hospitalaria también es un poco hermética al momento de poder trabajar. Digamos que la forma en cómo explotó nuestro laboratorio y en especial el proyecto Elevaciones de la silla de bipedestación fue cuando todos estos, llamémonos así, un poco disidentes de todas estas áreas, pues nos conocimos, encontramos puntos en común y surgieron un montón de proyectos. Trabajamos en temas de protésica, ortopedia, ortopedia en general, terapia ocupacional, pero bueno, justamente el proyecto Elevaciones es uno de estos tantos proyectos que hemos creado, que estamos desarrollando y que bueno, digamos, es de los que más hemos impulsado. Este surgió en 2017, justamente surgió de un proyecto totalmente técnico que buscaba ser un proyecto industrial, algo que se llevara a la gran industria y que se pudiera vender por millones y que tuviera muchísimas ganancias. Al final, hacer proyectos de este tipo resultan complicados de hacer, no es parte de nuestra filosofía totalmente empresarial y bueno, en ese momento no teníamos justamente la vinculación con Aria América. Entonces, todo era un proyecto como muchos que hemos visto que son totalmente técnicos, centrados en la tecnología, centrados en las capacidades técnicas y no tanto en las personas. Vincularnos con Aria América fue el gran germinador de este proyecto. Lo que nos permitió fue justamente en 2017 comenzar a fabricar unos prototipos que eran muy sencillos, hechos con materiales bien accesibles y que nos ayudó a entender que eso es justamente lo que se necesitaba. Piezas que pudieran ser fáciles de encontrar, materiales que no solamente tuvieran un costo accesible para muchas personas, sino que aparte tuviera la posibilidad de ser hackeado, de ser aumentado, de tener todos estos cambios que necesitan los proyectos cuando se prototipan, cuando se prueban y que necesitan justamente esta retroalimentación para poder crecer. Pero bueno, estábamos un poquito acotados por nuestras actividades, por las familias que íbamos conociendo, pero poco a poco íbamos encontrando cuáles eran los verdaderos problemas de este tipo de asistencias técnicas, digamos. Yo voy a hablar al menos del contexto mexicano, pero yo en estos años de experiencia me he dado cuenta que tenemos contextos muy parecidos en Latinoamérica, sobre todo en temas de salud. A veces es muy difícil para las familias de clase media y clase media baja poder acceder a este tipo de ayudas técnicas sumado a todos los gastos que tienen, porque yo encontré un dato hace algunos años de que una familia que tiene un pequeño en condición de discapacidad tiende a gastar al menos 25% más. Nosotros hemos notado con las familias que hemos conocido que los gastos son impresionantes. Si hay por sí, tener hijos es un poco complicado económicamente cuando tienen esta condición es mucho, mucho más grave. Pero bueno, justamente nos habíamos quedado como en esta fase de estar probando estos elementos, pero el brinco verdaderamente lo dimos cuando pudimos participar hace dos años, si no me equivoco, en el Laboratorio de Innovación Ciudadana de Argentina, donde ahí todas las ideas confluyeron. Tuvimos la chance de poder colaborar con gente de toda Latinoamérica, con gente de área médica, con gente de área técnica, con comunicadores sociales y bueno, armamos un equipo impresionante, multidisciplinario, que pues nos ayudó a verdaderamente fortalecer este proyecto. Nosotros salimos súper contentos de Argentina porque logramos tener algo que no solamente se validó en otro país, que bueno, a mí personalmente pues me llenó el corazón, pero además de poder colaborar con un montón de gente, no solamente la gente del equipo, sino con las otras 90 personas que estaban en el laboratorio. Y esto, bueno, empezó a generar este efecto de bola de nieve para hacer crecer el proyecto y bueno, una de las experiencias más interesantes y de mayor aprendizaje que hemos tenido en los últimos años fue en 2019, donde justamente nos vinculamos con un área que no tiene que ver con salud, que es la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que vio algo en nuestro proyecto y nos impulsó para poder fabricar varias sillitas de ruedas de estas de elevaciones, pues para poder beneficiar a muchas personas de la Ciudad de México. Pero pues ahí justamente fue el total nuestro cambio de paradigma porque lo que hicimos fue tomar las calles, tomar los espacios públicos que normalmente en los barrios donde nosotros nos movemos, los espacios públicos es para que quizá los chicos jueguen en la calle, pero también se ocupa mucho para que la gente beba por las calles, ¿no? El espacio público no está utilizado y mucho menos para temas de salud. Entonces esto fue un choque tremendo, fue un experimento social que tuvimos junto con las mamás de los niños a quienes íbamos a beneficiar y pues nuestra hipótesis fue bien clara, es nosotros no vamos a llegar con la silla de ruedas y te la vamos a donar, necesitamos que ustedes colaboren con nosotros en lo que puedan, aprendamos habilidades técnicas, ayudemos a armar todas estas piezas que necesitamos no solamente para las sillas de ruedas de sus hijos, sino para los hijos de todos los colaboradores y de verdad se armó una dinámica súper interesante porque ya no estábamos centrados en partes técnicas y en fuerzas y en ingeniería, sino verdaderamente procesos comunitarios que nos ayudaran a fortalecer el proyecto. Entonces, pasamos, lo que yo quiero creer que logramos convertir es a las familias que normalmente están acostumbradas simplemente a recibir, a convertirlas en parte clave para la propia rehabilitación no solamente de sus familias, sino la rehabilitación de las familias de los otros. Entonces, pues pasamos a convertirnos en una dinámica de hacerlo con otros, ¿no? de manufacturar con otros. Y no solamente fue el tema de armar 20 sillas que al final se entregaron y que la verdad todos nos contaron diversas historias, sino el hecho de conocernos, el hecho de crear comunidades. Las mamás nos decían, oye, es que yo, fue muy difícil para mí poder expresar los sentimientos que yo tenía con respecto a la condición de discapacidad de mi pequeño, pero al momento de estar platicándolo entre todos, la verdad, me sentí muy confortable. Entonces terminamos armando totalmente un taller en la calle, inclusive los vecinos nos decían, oye, rarísimo, ¿por qué la policía no está viniendo a quitarlos, ¿no? Yo todavía sigo sin saber por qué, pero bueno, fue un experimento que quisimos replicar este año, este año, yo creo que para muchos este año iba a ser nuestro año, ¿no? Entonces, este proyecto pues se pudo trasladar a Colombia, se pudo trasladar a Argentina, íbamos a trabajar en Valencia y en País Vasco con este y otros proyectos que tenemos vinculados a Protésica, e incluso pues también queríamos seguir fabricando estas sillitas en Ciudad de México, no se pudo con esta dinámica, pero pues la verdad es que nos complace decir que este año también vamos a entregar otros y seguimos siendo apoyados por Secretaría de Cultura, y bueno, un poco para cerrar esto, esto sigue, esto sigue creciendo, la verdad, nos ha gustado ver cómo de unos años para acá cambiamos completamente la visión y el centro de nuestros proyectos y es lo que siempre peleamos, ¿no? Para nosotros la innovación no tiene que ver necesariamente con tecnología, no tiene que ver con computadoras, no tiene que ver con sensores y motores, tiene que ver con cómo resolvemos contradicciones y las contradicciones están en todos lados y si para algo somos buenos en Latinoamérica es para generar contradicciones, entonces, para mí esa es la innovación y que verdaderamente la ciudadanía comience a involucrarse en procesos de soluciones en los problemas que tiene, eso me parece de lo más innovador, ¿no? Que obviamente pues las tecnologías, claro, claro que apoyan, hay que saberlas aplicar. Y bueno, yo quisiera cerrar diciendo que pues vamos a mitad de camino, hay muchos retos, hemos aprendido muchísimas cosas de las familias, hemos notado también que las condiciones de salud al menos en nuestra ciudad y en nuestro país para personas con pequeños con discapacidad es tremenda, hay muchos retos, pero bueno, ahorita lo que estamos buscando es justamente cómo poder acercar este tipo de soluciones a las personas que lo necesitan, porque también nos dimos cuenta que esto no resuelve todos los problemas y también nos ha empujado a crear más soluciones. De tener una silla de bipedestación, ahora tenemos cinco modelos que pronto iremos liberando. Pero bueno, yo estoy muy agradecido por todas las personas que nos han apoyado en estos años, desde los laboratorios de fabricación que nos han fabricado las piezas, toda la gente de innovación ciudadana, todos los equipos, hasta, no sé, hasta la familia que siempre nos está apoyando cuando andamos desvelados a las tres de la mañana terminando piezas y nos dicen tú puedes, o sea, de verdad, yo creo que 200 personas fácilmente han estado colaborando en estos años y la verdad, pues nos sentimos bien bendecidos de haber recibido pues toda esta reta de alimentación, ¿no? Pero bueno, cierro por ahora porque también ya estamos por finalizar esto y bueno, pues muchísimas gracias. Un lujo, la verdad, este, un gusto conocer más detalles de estos dos proyectos que fueron, no sé, inmensos. a mí me queda como una muy buena experiencia de estos proyectos que surgen en el marco de laboratorios internacionales porque yo que vengo estoy coordinando un laboratorio de gobierno local, claro, estos laboratorios internacionales nos permiten esta vinculación y esta después como articulación y de alguna forma diseminación de proyectos también en otros lugares, nos multiplica estratégicamente. Yo creo que eso es una cosa muy interesante en la experiencia nuestra en el laboratorio, las personas que han participado como colaboradores en los proyectos internacionales siempre vienen muy motivados y con este espíritu de comunidad impregnado que creo que es algo que la CEGIV ha hecho muy bien y que nos y que de alguna forma nos identifica en algo que es un poco inasible y está ahí y somos parte de este movimiento. Yo la verdad que no queda más que felicitar a estos equipos que han trabajado y a estos proyectazos porque haber logrado esta articulación, haber logrado este hacer, pero sobre todo que sea posible saltar del prototipo a que sea posible haberlo en marcha, haberlo construido, pero que llegue a las familias, que llegue a las personas que tienen ese problema creo que es de lo que más nos tiene que obsesionar hoy en los labs por lo menos que es darme el paso más después del prototipo. Así que de mi parte muchísimas felicitaciones, fue un lujo la verdad escucharlo, me gustó mucho estos planteos que se hicieron no solo de la cocreación, del uso de las tecnologías apropiadas vinculadas a la comunidad, de hablar de las disidencias, cuestiones que necesitamos plantear cuando hablamos de innovación porque son claves para nosotros y muchas veces no las hemos desarrollado o sostenido lo suficiente. Así que de mi parte muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos por la participación y a Pablo y a Mariam por el paso. Ya vamos a seguir todo este evento. Excelente, excelente. Como decía Andrea Apolaro, son dos proyectazos y a mí algo que me gusta mucho, voy a robar un minutito de esta mesa para decir una cosita, algo que me gusta mucho de estos dos proyectos que fueron iniciativa en su comienzo de ciudadanas y ciudadanos que se reunieron que hoy en día no solo han desarrollado proyectos sino que se han transformado en laboratorios ciudadanos y ver los que han salido o han pasado por un LAVIC que han desacervido de algo un LAVIC es para nosotros muy gratificante y como luego se han buscado la vida literalmente sorteando todo tipo de obstáculos para conectar con instituciones de distinto tipo y generar valor público y acá vemos que la innovación pública no solo proviene de las instituciones públicas sino que proviene de esa conexión ciudadana así que muchas gracias Andrea por acompañarnos por hacerte un rato por moderar esta mesa hacer un análisis de la misma y nuestro enorme agradecimiento a Odair Katolini y a Jonathan Ramírez de la misma Gracias por ver el video.